En Central hay tres candidatos y un solo proyecto. Para sanear lo institucional y deportivo, Fondo Común de Inversores. Para reorganizar todo el fútbol, Juan Antonio Pizzi. Para mejorar la deteriorada relación con la AFA, Claudio Martín. Para conducir y para que en el club, cada uno ocupe el lugar que le corresponde, Alberto Joaquín. Para trabajar con reglas claras y por el renacimiento de un Central en serio, Joaquín, Presidente.